Por seguridad, Estados Unidos suspendió todos los vuelos desde Venezuela. Plan de 30 días, Delcy Rodríguez hizo entrega de 50 plantas eléctricas en Zulia. Sesión reprogramada, Juan Guaidó reiteró su rechazo a medidas tomadas contra diputados de la Asamblea Nacional. Sin gestores, Hildemar o Villaruel informó que asignación de vivienda será a través del carnet de la patria. Sin consulta, transportistas aumentaron precio del pasaje. Renuncia irrevocable, Fiscal General de Colombia abandona su cargo por decisión de no extraditar a Santrich. Viral publicación, Enmi, hija de J-Lo y Marc Anthony, muestra su brillante voz en una actuación improvisada. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Néstor Brito, Alanda y Marieta Pucha estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas y lo hacemos de inmediato. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que Estados Unidos violó el derecho y todas las convenciones internacionales al atacar ilegalmente la sede de la Embajada de Venezuela en la capital norteamericana. El jefe de Estado aseguró que este miércoles el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, ofreció una clase magistral de derecho público internacional. Extraordinaria rueda de prensa, una clase magistral, una clase magistral de derecho público internacional, de justicia internacional, de verdad internacional. Allí estuvo diciendo la verdad, la verdad sobre el ataque ilegal que viola todo el derecho y las convenciones internacionales de protección de embajadas y consulados por parte del gobierno de Estados Unidos contra la sede de nuestra Embajada en Washington, D.C. Verdaderamente un exabrupto, un exabrupto. Y el mundo tiene que tomar apuntes sobre el exabrupto de la violación en Washington, capital de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Convención de Viena del Derecho Internacional, de inviolabilidad e inmunidad absoluta del espacio de las embajadas. El primer mandatario nacional encabezó este 15 de mayo una jornada de trabajo productiva realizada en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Maduro estuvo acompañado por el vicepresidente sectorial para el área económica Tarek El Aysami y el ministro para Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. El Departamento de Transporte de Estados Unidos suspendió todos los vuelos desde y hacia Venezuela debido a la crisis por la que atraviesa el país. Mediante un comunicado, el departamento explica que existe una amenaza a la seguridad de los pasajeros, aeronaves y tripulaciones que viajan desde un aeropuerto extranjero hacia el país suramericano o salir del mismo. La medida afecta tanto vuelos privados y comerciales, incluye el transporte de cualquier carga, grande o pequeña, tal como le establece la orden del organismo. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que esta medida se tomó por la situación actual del país. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que como parte del plan de 30 días impulsado por el Estado Mayor Eléctrico, se dotó de insumos a trabajadores de Corpoelet y se hizo entrega de 50 plantas eléctricas a la gobernación del Estado Zulia. Rodríguez aseguró que el Gobierno Nacional y Regional, a través de nueve mesas de trabajo, se mantendrán en sesión permanente para avanzar en el mejoramiento de los servicios públicos. Asimismo, convocó al sector privado a que se incorpore al aporte de soluciones. Estamos acá para entregar insumos a los trabajadores de Corpoelet del Estado Zulia, bragas de trabajo, sus cascos de seguridad, lentes, guantes, botas, para que puedan cumplir con sus tareas debidamente protegidos y atendidos. Estamos haciendo entrega, como bien lo sabe el gobernador, de 50 plantas eléctricas para estaciones de servicio, para garantizar, en momentos de administración de carga, garantizar que no se interrumpa la distribución de combustible. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Mayor General Néstor Reverola, afirmó que más de 60 funcionarios públicos participarán en las mesas de trabajo con el fin de buscar soluciones integrales a los problemas que padecen los maravinos. Estas mesas de trabajo que se iniciaron desde muy temprano, más de 60 funcionarios y funcionarias vinieron de Caracas para Zulia, viceministros, directores generales, altas autoridades, para debatir con los zulianos y zulianas toda la afectación de los servicios públicos y darle solución inmediata por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Reverola aseguró que 25 equipos de inteligencia investigan el cobro ilegal de combustible y a los responsables se les aplicará todo el peso de la ley. Juan Guaidó reiteró su rechazo a la detención del primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, y las medidas tomadas contra otros 13 diputados señalados por los hechos del pasado 30 de abril. Guaidó hizo la afirmación durante un debate sobre el caso realizado en la sesión ordinaria reprogramada luego de que este martes se impidiera el acceso a los diputados al Palacio Federal Legislativo por una presunta amenaza de bomba. No le interesaba la verdad, mucho menos el ciudadano, mucho menos la forma republicana, el Estado de Derecho o atender cualquier problemática que tenga hoy el venezolano. Son 96 diputados que han tenido obligamiento, persecución. No solamente ha sido el llenamiento de impunidad, son 14 diputados en el semálogo. La plenaria se realizó sin medios de comunicación, ya que no se permitió su ingreso al Palacio Federal Legislativo por segunda ocasión consecutiva y tercera vez en los últimos ocho días. La diputada María Beatriz Martínez, presidenta de la Comisión de Medios, propuso denunciar la situación ante organismos multilaterales defensores de los derechos a la libertad de expresión e información. Se nos impide desde esta Asamblea Nacional que se dé la información oportuna. Quedemos entrada a la información, tal como efectivamente es una decisión de esta Asamblea en el año 2016. Se está enfrentando el reglamento interno de esta Asamblea. Se está vulnerando la Constitución Nacional. Se están vulnerando los derechos humanos de los venezolanos. Los diputados también aprobaron un acuerdo de agradecimiento a la Unión Europea por su solidaridad con el pueblo venezolano y otro acuerdo para reestablecer la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la protección internacional que ofrecen la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, denunció la violación del convenio de Viena por parte de Estados Unidos tras el asedio que sufrió la embajada de Venezuela en Washington el pasado 13 de mayo. Moncada instó a los Estados Unidos a respetar el derecho internacional ya que por el convenio de Viena los Estados Unidos están obligados a proteger las distintas sedes diplomáticas con sede en su territorio, incluso en situaciones de guerra. advirtió que lo sucedido en la embajada venezolana en Washington pudiera asentar un grave precedente donde cualquiera de estos recintos podría estar en peligro en el mundo. Queremos una guerra con Estados Unidos, loco, no tiene sentido, pero esta gente sí creo que están enfermos de poder y están llevando a toda la América Latina porque esto va a ser un problema en todo el continente a una situación nunca antes vista. Vayamos al acuerdo de los poderes protectores como se hace siempre y no violen la ley internacional como lo están haciendo, como nunca antes lo habían hecho. Ellos ponen en peligro a sus propios diplomáticos en todo el mundo si le hacen esto a los venezolanos porque en otras partes locos como los locos de Washington, estos locos que violentos van a decir, ah sí, los locos de Washington, de Guaidó pueden, los míos también pueden aquí en cualquier otra parte del mundo. El embajador de Venezuela ante la ONU advirtió que de no haber una resolución al actual conflicto, Venezuela podría llevar el caso a la Asamblea General de la ONU y a la Corte Internacional de Justicia. La Unión Europea afirmó que retirar la inmunidad a diputados opositores en Venezuela constituye una medida de intimidación que obstaculiza el trabajo político de la Asamblea Nacional y contribuye a la polarización en el país. La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, declaró que las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela contra parlamentarios opositores como Miguel Pizarro, Carlos Paparoni, Franco Casella y Winston Flores son parte de un patrón de flagrantes violaciones del debido proceso y de procedimientos legales injustos. La portavoz agregó que la Unión Europea subraya la necesidad de respetar en su totalidad de la Constitución del país, así como los derechos civiles de los legisladores y su inmunidad parlamentaria. El ministro para el Trabajo, Eduardo Piñate, denunció que Estados Unidos apuesta al colapso de la economía nacional. Piñate insistió que el gobierno de Estados Unidos fracasó a su juicio al intentar desestabilizar al país y los trabajadores de Corpoelet supieron reaccionar ante la falla eléctrica que afectó al territorio nacional. No es mentira, no es retórica, no es hablar de la gamelote, lo que aquí dijeron los compañeros, que ellos previeron un corte eléctrico para varios meses y destruyó al gobierno y generó el colapso de la economía y el colapso de las ventas de nuestro pueblo. Y no pudieron, y no pudieron porque se tromparon con una fuerza. Y la primera fuerza del choque, el primer anillo, fue la clase obrera del sector eléctrico. El ministro Piñate participó en un encuentro con trabajadores del sector eléctrico donde dijo que la clase obrera ha defendido las estaciones de trabajo. En 500 bolívares se comenzó a cobrar este miércoles el pasaje del transporte público aquí en Caracas. Euclides Sotillo hizo un recorrido por la capital y nos presenta todo el informe. En este recorrido por la ciudad, los usuarios tanto del este y oeste rechazaron el incremento de 500 bolívares, pues consideran que la fijación de la tarifa fue en consulta. Sostienen que el ingreso que perciben por su trabajo se les va solo en pasaje. No, no estoy de acuerdo porque todavía no lo ha decretado el gobierno, ni siquiera lo ha decretado el gobierno, ya ellos lo están cobrando, lo de la propatria de Chacaito, eso es un abuso. 500 bolos, señor, 500 bolos, le pagué ahorita. Por su parte, los choferes defienden la nueva tarifa. Y todo va subiendo cada día, prácticamente así como están trabajando, ni siquiera alcanza para la comida en la casa, no alcanza para el carro, mucho para la casa, ¿cómo hace uno? Los adultos mayores también exigieron respeto. Aseguran que si no pagan el pasaje completo, no lo suben a las unidades. Es el caso de Encarnación Morales quien afirma que no siempre puede pagar la tarifa. De la avenida Sucre, 500 hasta aquí. ¿Por qué segundo? No, el segundo, porque dime tú, el aumento que nos dieron de la pensión no nos va a alcanzar para nada. Que no nos va a alcanzar para medicinaros pagando 500 bolívares, yo tengo que cargar tres más. Otro de los afectados con esta situación son los estudiantes. Denuncian que el beneficio del subsidio del pasaje no se cumple. Euclides Sotillo, Noticiero, Benevisión. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, afirmó que la única forma de preservar la paz y la estabilidad en las instituciones del país es cumplir con lo estipulado en la Carta Magna Venezolana. Durante la instalación del Congreso Justicia y Constitución, Moreno ratificó que los magistrados del máximo tribunal actúan bajo el marco de las leyes y están comprometidos en garantizar el bien común en todo el territorio nacional. Moreno señaló que el Congreso busca ampliar los conocimientos más trascendentales del texto fundamental de la República. Indicó que este tipo de eventos le brinda una oportunidad a los integrantes del TSJ de aprender sobre las nuevas doctrinas que construye el concepto moderno de la justicia constitucional. La ministra para las comunas, Blanca Ecaut, denunció que el objetivo de la falla eléctrica, a su juicio promovida por Estados Unidos, buscó la destrucción del país para desmoralizar a los venezolanos y motivarlos a salir del territorio nacional. Diana Vázquez con la información. Durante un encuentro con trabajadores públicos de Corpoelec, Ecaut dijo que la nación norteamericana impulsa una campaña psicológica y mediática contra Venezuela. También indicó que bajo engaño los venezolanos migran del país. Perdiéndole fe a la patria, creyendo en cantos de sirena, engañados sobre todo, engañados. Y además porque es un plan bien pensado para decir que hay más esperanza de vida, de desarrollo en Colombia, mañana existen, donde se matan líderes sindicales todos los días. La ministra para las comunas, Blanca Ecaut, rechazó que dirigentes políticos en el exterior se reúnen eventualmente con altos funcionarios del Comando Sur de los Estados Unidos con el propósito a su juicio de buscar una intervención militar en el país. Diana Vázquez, Noticiero, Beneficio. Ángel Alvarado, diputado suplente de Miguel Pizarro, quien es uno de los 14 parlamentarios acusados por la comisión de varios delitos asociados a los hechos del 30 de abril, señaló que las medidas no solo son contra de los legisladores y la Asamblea Nacional, sino en contra de los 14 millones de venezolanos que le eligieron en 2015. Solidaridad total y absoluta a Miguel Pizarro, a Carlos Paparoni, a Winston Flores, a Franco Cacela, porque nosotros lo que somos simplemente representantes del pueblo y en este momento lo que estamos viendo es un gran desprecio hacia el pueblo y la casa del pueblo, que es la Asamblea Nacional, en el Palacio Federal Legislativo. Alvarado también rechazó que no se permitiera el ingreso de los medios de comunicación al Palacio Federal Legislativo. El Demaro Villarruel, ministro de Hábitat y Vivienda, informó que la asignación de casas y apartamentos construidos por el Gobierno Nacional se realizará a través del carnet de la patria, por lo que no hace falta gestores. Liz Flores con la información. El ministro El Demaro Villarruel encabezó la reunión semanal del órgano superior de vivienda. Se ha culminado al día de hoy la vivienda 2 millones 633 mil 521 y junto a eso nuestra gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor ha rehabilitado la vivienda 1 millón 144 mil 90. Pero nuestro Instituto Nacional de Tierras Urbanas adelante con la entrega de títulos de tierra a nuestro pueblo que se encuentra en nuestras zonas de construcción espontánea, nuestros barrios, nuestros pueblos, para darle seguridad jurídica, ha entregado el título de tierra urbana número 1 millón 63 mil 634. El sistema de asignación de viviendas es el carnet de la patria, un mecanismo de libre acceso a todos los venezolanos y que utiliza la metodología de la informática y la sistematización de los datos para hacer eficiencia de la gestión pública. De esta manera no hacen falta gestores, de esta manera no hacen falta intermediarios algunos, sino que usted con el registro del carnet de la patria podrá tener su vivienda. Y más temprano, venezolana, venezolana, usted va a ser llamado, como han sido los 2 millones 633 mil 521 familias a recibir su vivienda en el sector y en el lugar y en las condiciones que usted lo amerita. También informó que entregarán 282 espacios socioproductivos a los jóvenes del Plan Chamba Juvenil. Estos espacios están en 41 urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El ministro Ildemaro Villarroel informó que con la reactivación de la empresa Petro Casa destinarán 10% del material de desecho para la exportación. También esperan alcanzar alianzas con empresas internacionales para garantizar la obtención de todos los insumos que requiere Petro Casa para el fortalecimiento de la producción de esta empresa del Estado. Desde el Ministerio de Hábitat y Vivienda en Chacao, Liz Flores, Noticiero, Benevisión. El gobierno de México recibió en su embajada en Caracas al diputado de la Asamblea Nacional, Franco Cacela, con el objetivo de brindarle resguardo y protección. A través de un comunicado, la Cancillería mexicana aseguró que esta acción se ha hecho con apego al derecho internacional y reiteró su compromiso con el respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política. La Cancillería de México ratificó la posición del país de la no intervención y su compromiso para colaborar en encontrar una salida pacífica y dialogada para la crisis en Venezuela. La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela rechazó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de allanar la inmunidad parlamentaria de diferentes diputados de la Asamblea Nacional. Explicaron que esta medida elimina la voluntad de los ciudadanos quienes eligieron a los parlamentarios como integrantes del órgano del poder público a través de comicios. Alegaron que dichas sentencias representan un irrespeto y una transgresión de los compromisos establecidos con diversos entes internacionales en derechos humanos. Asimismo, la Conferencia Episcopal rechazó la persecución en contra de dirigentes políticos y sociales del país. Exhortaron a las autoridades competentes a respetar la voluntad popular y garantizar la seguridad de los parlamentarios y de los políticos opositores. En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz decidió no extraditar a Estados Unidos al ex jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ceusis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, por el delito de narcotráfico. En su lugar, ordenó a la Fiscalía liberar inmediatamente al exlíder de las FARC. La sección de revisión del Tribunal para la Paz mediante decisión mayoritaria aprobada hoy resolvió aplicar la garantía de no extradición en favor de Ceusis Pausias Hernández Solarte. La aplicación de la garantía de no extradición se fundamentó en que la sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas. Asimismo, la sección de revisión de la JEP ordenó al Fiscal General de la Nación disponer la libertad inmediata de Hernández Solarte. Luego de la exigencia de la JEP, la Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, dimitió de su cargo por considerar que la medida expone a los ciudadanos a los delitos del narcotráfico. Un estado de cosas antijurídico que conjura contra el Estado de Derecho de la Nación y expone a nuestra sociedad frente al crimen en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación. Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. Otra funcionaria que se sumó a la acción de Martínez fue la vicefiscal María Paulina Riveros, quien también presentó su renuncia al cargo. Amigos, es momento de hacer una pausa en su noticiero. Benevisión. Al regreso insuficiente. Adultos mayores exigen que pago de la pensión sea equivalente al precio de la canasta básica. Detalles en breve. La paciente María Lucinda Orozco requiere con carácter de urgencia donantes de sangre o ARH negativo. Quienes puedan colaborar, favor dirigirse al banco de sangre del Hospital Pérez Carreño. Paciente Marlene Arguello requiere con carácter de urgencia adiprospan en ampollas de 50 miligramos y glucosamina con chondrotin en cápsulas de 1.5 y 1.2 gramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-301-4953. Paciente Ubencio Zapata recluido en la Policlínica Metropolitana de Caracas requiere con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0414-301-5. 3-9-14-8-9 o al 0424-220-5229. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Noticiero Televisión, información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. El ministro para la salud, Carlos Alvarado, aseguró que el plan de mantenimiento de plantas eléctricas de los centros hospitalarios en el estado de Zulia se acentuará en los próximos días. Durante la instalación de las mesas estratégicas, Alvarado señaló que este tipo de acciones resguardarán el sistema de salud en la región. Analizamos dentro de las principales problemáticas que tenemos en el estado en materia de salud tiene que ver con el mantenimiento permanente de las plantas eléctricas que suministra energía eléctrica a todos nuestros hospitales porque más allá que exista ya flujo eléctrico en muchos de nuestros establecimientos de salud, se requiere flujos eléctricos continuos para no afectar la mayoría de los equipos eléctricos que se utilizan en los establecimientos de salud. El plan de mantenimiento de las plantas eléctricas ya se viene trabajando, se va a acentuar, vamos a sustituir algunas plantas eléctricas que se han deteriorado. Alvarado indicó que 31 propuestas se fueron planteadas durante la instalación de las mesas. Señaló que aumentarán el número de profesionales de la salud en la entidad. Jubilados y pensionados protestaron este miércoles por considerar que es insuficiente el pago de la pensión. Piden que el monto de la pensión sea equivalente al precio de la canasta básica. ¿Qué necesitamos nosotros para tener una vejez digna? ¿Cómo estrellas al día es tan sencillo, hermano? Tener derecho a la medicina, a la salud, que podamos usar los servicios públicos y que funcione. Jubilados y pensionados reiteraron que se les está violando el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo que establece que la prima forma parte del salario. El constituyente Jason Guzmán afirmó que los diputados de oposición que estuvieron involucrados en los hechos del 30 de abril deberán asumir las consecuencias. Estos diputados intentaron hacer un golpe de Estado por la vía de las armas. Por lo tanto, tienen que asumir sus consecuencias frente a la justicia. Y la Asamblea Nacional Constituyente ha aprobado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria contra estos ciudadanos que no por diputados tienen derecho de dar un golpe de Estado. Si están buscando apoyo de la OEA, están buscando apoyo del Comando Sur, están buscando apoyo internacional, entonces no será tan sólido. Guzmán aseguró que a Juan Guaidó se le allanó la inmunidad parlamentaria y va a comparecer ante la justicia por cada uno de los delitos que a su juicio ha cometido. Rodrigo Agudo, miembro del Observatorio de Derechos de Propiedad, sostiene que la crisis que se vive en el país no es consecuencia de las sanciones. Durante el foro denominado Mesa de Análisis, Emergencia Humanitaria, Hambre y Derechos de Propiedad, Agudo indicó que los venezolanos no tienen acceso a los alimentos. En el país no hay más de un 20-25% físicamente de los alimentos que garanticen una sana nutrición en términos proteicos y calóricos. Pero además de eso, ese 20% que todavía queda también está muy limitado a las personas que pudieran tener accesibilidad, o sea, que pudieran tener capacidad de comprar hasta ese 20%. Pero además, esos pocos alimentos que se consiguen aún teniendo población que los pudiera comprar, la pregunta es qué calidad tienen esos alimentos. Ana María Carrasquero, miembro del Observatorio de Derechos de Propiedades en DICE, sostiene que la crisis humanitaria es desde el año 2015. ... venezolano, que ha impedido, obviamente, que los alimentos que deberían haber llegado a la mesa de los venezolanos estén en la mesa de los venezolanos. Entonces, eso es lo que tiene que ver la emergencia humanitaria compleja directamente con el derecho de propiedad. ¿Consideran que la crisis en los servicios públicos empeora la situación económica que se vive en el país? Mayerlin Arias, ministra para la Agricultura Urbana, puso en funcionamiento una unidad de formación y producción de legumbres y hortalizas en espacios recuperados en el cuartel San Carlos, ubicado en la parroquia Altagracia. Estamos iniciando un proceso de formación tanto para la milicia como para los jóvenes de Chamba Agrourbana y los jóvenes Robert Serra y, por supuesto, echar a andar un centro de plantulación donde podamos ser un centro piloto de distribución de plántulas a todas las ADI, a todas las UPDI que así lo requieran, igualmente a las comunidades. Aquí estamos desarrollando un espacio de lumbricultura que va a generar el espacio de lumbricultura suficiente abono orgánico para llenar todos los alrededores del cuartel San Carlos que sean abiertos para la siembra. Igualmente, estamos recuperando una casa de cultivo protegido donde ese espacio es de 700 metros cuadrados. Tiene un rendimiento de tres cosechas al año de distintos rubros. Empecemos pues con tomate. Hoy tuviste la siembra de tomate que ya vienen de unas plántulas de otro espacio productivo que es el Aristides Roja donde recientemente inauguramos una biofábrica. Estamos sumándonos a ese esfuerzo nacional, a ese esfuerzo de todo lo que tenemos sentido de pertenencia, de todo lo que nos duele de esta patria para romper con ese ataque, esa guerra económica y por supuesto consolidar la soberanía alimentaria. En este sentido, la ministra con todo su equipo nos han estado orientando, formando, capacitando a un grupo de milicianos para el desarrollo de todas estas habilidades que van a contribuir, repito, con la generación de alimentos para nuestra patria. El concepto es el de punto y círculo. La alianza por el referendo consultivo entregó un documento ante la Defensoría del Pueblo para solicitarle que se les garanticen los derechos políticos en su campaña a favor de un referendo. La alianza que está conformada por las plataformas, redes, soluciones y otros movimientos sociales consideró que existe un vacío de liderazgo en el país, tanto en el gobierno como de la oposición. ¿Aboga por un diálogo para elegir un nuevo CNE? El referéndum implicaría hacerle al pueblo venezolano la pregunta ¿está usted de acuerdo o no con que se re-legitimen todos los poderes públicos nacionales? Si el pueblo dice sí, significa entonces que ninguno de los dos son legítimos, probablemente va a decir sí, son legítimos. y por lo tanto hay que legitimar a partir de unas nuevas elecciones que habría que convocar en un plazo definido, en el breve plazo, de acuerdo al cronograma del Consejo Nacional Electoral para que se renueven todos los poderes. Informaron que la próxima semana acudirán al Consejo Nacional Electoral. El primer paso es acudir al Consejo Nacional Electoral, lo vamos a acudir, en los próximos 10 días vamos a acudir ante esa instancia, vamos a solicitar la planilla para la recolección de manifestaciones de voluntad, que es el 1%, ese es el primer paso, en cada estado, que vamos a recaudar en cada estado. Luego solicitaremos, entonces se convoque al referéndum consultivo y nos tocará recoger, como dice el artículo 71 de la Constitución, el 10% de la firma. Aseguraron que recorrerán el país para sumar voluntades a favor del referéndum consultivo. El coordinador de limpieza del Metro de Caracas, Carlos Caña, informó que el sistema Metro de Caracas realiza diario jornadas de aseo interna en los vagones ubicados en los talleres de mantenimiento en Propatria. Zulimar Dudamel nos amplía la información. Luego de culminar la jornada de servicio, los operadores de limpieza son quienes se encargan de realizar el mantenimiento a los vagones de este medio de transporte subterráneo en el que se trasladan diariamente unos 3 millones de ciudadanos. El coordinador de limpieza del Metro, Carlos Caña, afirma que el mantenimiento del Metro es tarea de todos, por lo que exhortó a los usuarios para que tomen conciencia en el uso de los vagones e instalaciones. Hay que tomar conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros nada más no podemos. Tenemos que contar con ustedes los usuarios. Si usted es usuario, ve a alguno de los demás usuarios tirando un papel, ensuciando una bolsa con líquido o alguna u otra cosa irregular dentro del sistema, llámenle la atención, que no es nada más tarea de nosotros los trabajadores del Metro, es también tarea de todos, porque este sistema nos pertenece a todos. La señora Yomaira Olaya, operadora de limpieza, asegura que es cuestión de cultura y conciencia. Entienda a los trabajadores, porque aquí nosotros encontramos cosas, que esto no es los baños de su casa, esto es un transporte 365 días del año. Le llamo un llamado al personal que se embarca de aquí en el tren de día, de noche, que nos transporta para nuestra casa, para nuestros trabajos, que también comprendan la situación, que mantengan el Metro de Caracas, lo mantengan listo. Se les recuerda a los usuarios que el sistema de seguridad del Metro se mantiene activo durante las horas de servicio comercial, monitoreando el buen servicio y uso de las instalaciones. Cabe destacar que quienes infrinjan las reglas dentro del sistema de transporte serán sancionados y puestos a la orden del Ministerio Público. Desde el sistema del Metro de Caracas, Zulimar Dudamel, Noticiero, Benevisión. En el estado Guárico, sus habitantes denuncian el incremento de los módulos de alimentación de los consejos locales de abastecimiento y producción. Eliezer Hernández nos cuenta más. Aseguran que debido a los consecuentes aumentos, en muchos casos no pueden adquirir la bolsa de alimentos. El último módulo les llegó a un costo de 36 mil bolívares y según sus palabras, no trae suficientes productos. Casi todos en este edificio, creo que casi todas las personas nos lo compraron. Aquí hay un universo en las dos urbanizaciones que conforman el CLAS de 200 personas y hasta donde tengo conocimiento, solo 40 compraron el módulo. Denunciaron que en algunos casos los alimentos vienen reempacados, lo que pone en duda su procedencia. No, no la adquirí. ¿Por qué? Porque el contenido absolutamente desproporcionado. Luego, no tenía dinero. No tenía dinero. Al igual que la vecina, uno, aparte de su pensión, hace trabajos independientes y entonces hay una serie de gastos además que uno tiene que cubrir. Para finalizar, indicaron que el precio del módulo varía según la ubicación del sector de San Juan de los Morros, por lo que exigen a las autoridades un único precio para todos por igual. Desde el Estado Huarico, Eliezer Hernández, Noticiero Benevisión. La integrante de la Comisión para la Atención de los Empleados Públicos, Elimar Díaz, ratificó que los trabajadores del país cuentan con una ley de garantías que respalda sus decisiones en la lucha por la reconstrucción de Venezuela. Lo único que queremos es realzar la profesionalización de todos nuestros empleados públicos. Que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de llevar a cabo nuestro trabajo sin que eso tengas encima la calamidad de estar obligados a utilizar una franela de un color o de pertenecer o de no hablar mal de algún dirigente político porque simplemente no le da la gana al que está de turno. Se trata de la libertad y la oportunidad que tienen los empleados públicos de luchar. Díaz aseguró que los diversos allanamientos a la inmunidad parlamentaria solo pretenden dividir a la oposición venezolana. No solamente podemos hablar de que son allanamientos en este momento sino que son muchos los irrespetos y muchos los atropellos que hemos recibido los diputados de la Asamblea Nacional. En este momento se contabiliza una lista de más de 90 diputados que han sido víctimas de atropellos, de maltrato, de allanamientos de inmunidad, de persecución, de amenazas. La también diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Zulia afirmó que el oeste de Maracaibo no goza actualmente del servicio de agua potable. Destacó que la entidad se encuentra en graves condiciones. Habitantes de la Isabelica en el Estado Carabobo protestaron en la avenida principal de este sector ante el colapso del sistema de aguas hervidas. Esta situación se está planteando desde hace más de cinco meses. Como ustedes lo pueden ver el brotadero de aguas negras que estamos soportando aquí los vecinos de esta comunidad de la Isabelica es bastante fuerte. Inclusive está afectando los apartamentos puesto que no se pueden utilizar ya los baños porque las mismas cloacas están rebosándose. El agua que utilizamos para nuestro aseo personal viene también con un mal olor. Entonces pensamos también que se están mezclando ya las aguas negras con las aguas blancas. Entonces eso también puede acarrear muchas cosas para la piel, para la salud de todos los que vivimos en esta comunidad. Vecinos aseguran haber llevado la denuncia a diferentes entes gubernamentales sin recibir respuesta. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Al regreso por presunta corrupción. Expresidente de Brasil Michel Temer liberado tras casi una semana de prisión. Detalles en solo minutos en lo que pasa en el mundo. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en México donde el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó una nueva reforma educativa que elimina las evaluaciones para determinar la permanencia laboral de los profesores con el propósito de mejorar la calidad de la educación. No obstante, la norma mantiene gran parte de los lineamientos del proyecto educativo que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto. Motivado a los anuncios de AM, los cientos de docentes salieron a las calles de diferentes estados para exigir su derecho al veto para desechar el reciente decreto educativo aprobado por la legislatura federal y 17 estados más del país esperan poder realizar una mesa de diálogo con el gobierno nacional. Uno de los puntos más criticados es que la reforma incluye una lista de materias obligatorias en la constitución. Historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas y extranjeras, educación física y sexual, las artes, entre otras. En Estados Unidos, la Administración de Seguridad en el Transporte planifica enviar a la frontera con México a 175 agentes policiales y 400 empleados de la sección de operaciones de seguridad por el creciente flujo de inmigrantes indocumentados. La medida busca resolver la problemática de la migración ilegal que solo en el presente año ha registrado 460.294 casos de arrestos a personas que cruzan la frontera en busca de asilo político alegando la situación de violencia en sus países. En Brasil, el expresidente Michel Temer fue puesto en libertad tras casi una semana en prisión luego de que un tribunal de segunda instancia lo detuvo el pasado jueves por un proceso abierto en su contra por presunta corrupción. El exmandatario se trasladó hasta su residencia donde expresó que aguardó tranquilamente y con serenidad la decisión del ente judicial ya que confía plenamente en las instituciones brasileñas. En Guatemala revocaron la inscripción como aspirante a la presidencia del país a Suri Ríos Sosa hija del ex dictador José Efraín Ríos Montt. El director del registro de ciudadanos Leopoldo Guerra aseguró que ya fueron notificados los dos aspirantes así como el partido que los amparaba. Guerra aseguró que la medida se amparó en el artículo 186 de la constitución donde se prohíbe que los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad de caudillos o de quienes hayan gobernado el país mediante golpes de estado o asonadas militares aspiren a gobernar la nación. Tiempo de realizar una pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, regresamos con más información. Amigos, iniciamos los deportes con noticias del portero costarricense Keylor Navas quien se despedirá del Real Madrid el próximo domingo. Navas vive momentos duros desde el pasado viernes cuando el entrenador Zinedine Zidane le comunicó que el portero titular de la próxima temporada será Thibaut Courtois y no habrá debate en la portería. El belga jugará la Liga Santander y la Liga de Campeones. Desde ya su representante trabaja buscando un equipo del gusto de Keylor y que pueda asumir su ficha mientras espera que el Real Madrid facilite la salida a un jugador con contrato en vigor hasta 2021. Continuamos con el piloto español Fernando Alonso quien sufrió un accidente durante la segunda sesión de entrenamientos libres de la Indy 500. Alonso rodaba detrás del monoplaza de Graham Rahal cuando perdió agarre y se fue hacia el exterior de la curva 3. El McLaren Chevrolet impactó lateralmente contra el muro pinchando el caucho derecho lo que hizo que perdiera el control. El piloto completó hasta ese momento 46 vueltas y llegó a estar dentro del top 10 durante la primera hora en el momento del accidente. Tiempo a hacer una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Amigos al regreso talento heredado. La hija de Mark Anthony J.Lo se vuelve viral en las redes por su hermosa voz. Los detalles en estrenos y estrellas. Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con el declive definitivo de uno de los espectáculos más promocionados del universo de la moda Victoria's Secret. Aunque para muchos era uno de los eventos más esperados en el mundo de la moda, el desfile anual de Victoria's Secret ya no volverá a emitirse por televisión. Según reveló la prensa estadounidense, la empresa de lencería informó a sus empleados que prescindiría de la televisión como plataforma para transmitir el desfile. La moda es un negocio de cambio, debemos evolucionar y cambiar para crecer, dijo en un comunicado Les Wexner, dueño de la marca, quien indicó que están en proceso de replantearse las estrategias para desarrollar un nuevo tipo de show que se difundirá en otras plataformas pegadas a la actualidad. La icónica línea de lencería no vive sus mejores momentos pues el año pasado tan solo 3,3 millones de espectadores siguieron el desfile, la suma más baja desde que el show se inauguró en 1995, a diferencia de sus buenos años en el que el desfile recopilaba 10 millones de audiencia en todo el mundo. Y Chino Miranda reveló las íntimas imágenes del parto natural de su esposa. El cantante publicó un video en su canal de YouTube en el que mostró la labor de parto que vivió su esposa un día antes de dar a luz al pequeño Luca. Chino y su esposa decidieron compartir los aspectos más importantes de su vida cotidiana por lo que la llegada de su primer hijo no fue la excepción. A menos de un mes del nacimiento del pequeño Luca Natacha Arao celebró su primer día de la madre con su bebé en brazos. La modelo compartió en su Instagram una imagen de ella la cual acompañó con un emotivo mensaje en el que describió la llegada de Luca como la experiencia más hermosa de su vida. ¿No es este gordito lo más sabroso de esta casa? Seguimos con Kenny Reeve quien inmortalizó sus huellas en el paseo de la fama de Hollywood vestido con un traje completamente negro. El actor canadiense dejó algunos momentos de humor durante el acto ya que no satisfecho con cómo había quedado su firma pidió que alisaran el cemento en varias ocasiones para que pudiera repetir el trazado y dejarlo casi perfecto. Recordemos que en los últimos años Reeve ha vuelto al cine con el éxito de las cintas de la saga John Wick cuya primera y segunda entrega tuvieron una respuesta muy positiva por parte de los amantes del cine de acción y de las artes marciales. Cerramos con un video que ha viralizado las redes sociales pues Amy hija de J-Lo y Mark Anthony sorprendió con una actuación improvisada frente a la mirada orgullosa de su madre. Fue la propia Jennifer la encargada de compartir con sus millones de seguidores de Instagram y la potente voz de su hija. Bien amigos y así concluye la presente emisión de su noticiero Benevisión Amigos Noticiero Benevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden como siempre gracias por acompañarnos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video